En otras noticias, el Consejo de la Ciudad citó a debate público a la Secretaría de Gestión del Riesgo y a MCALI para saber si hay un plan de mitigación de riesgos para la temporada de lluvias que ya ha afectado a varias comunas de la ciudad y se prevé, continúe hasta el mes de septiembre. En el debate, ambas dependencias explicaron técnicamente cuáles han sido las acciones tomadas hasta el momento para atender a la comunidad y las emergencias presentadas en la ciudad por cuenta de la temporada de lluvias. Hay lluvias como la del sábado hace 15 días que se presentan una vez cada 30, cada 35 años y se salen de cualquier manejo, cualquier dimensión de tratamiento. Por ahora hemos contenido todos los temas concernientes a energía y trabajamos para mejorar en los temas correspondientes al cantarillado. Sin embargo, concejales dicen que no hay respuesta ante cómo hacer para que año tras año se deje de presentar inundaciones y deslizamientos en la ciudad, en especial la atención a los habitantes de la ladera de Cali. Pero al ciudadano de a pie poco le interesa el informe técnico, sino las respuestas, los resultados, la gestión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando cuando a la señora de la Comuna 20 se le cae su casa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el tema transversal que se maneja con las diferentes secretarías? Piden además que haya una recolección de basuras y limpieza de los canales de agua lluvias, no solamente en la temporada de invierno, sino antes de que se presenten para evitar las emergencias con meses de anticipación. Solicitaron a la alcaldía más inversión para esta dependencia. La invitación que yo hago es que nos tomemos este tema que tiene que ver con la vida de la gente, la posibilidad de perder la vida de la gente, lo tomemos con responsabilidad y con seriedad. Lo que ha dicho la Secretaría de Gestión del Riesgo es que con la declaración de la calamidad pública y los estudios previos a la oleada invernal, están contemplados los recursos para hacer planes de prevención y no solamente atención oportuna cuando las emergencias se presentan.